Hola, mi nombre es Yemar Isayla, soy cubana, escritora y poeta de la provincia de Artemisa, y aquí estoy con ustedes con Júho otra vez en el Festival Internacional de Poesía de La Habana, que hoy dedica su día al pueblo de Palestina. Yo he traído un soneto que escribí a este hermano pueblo por su valor, por su lucha, por su resistencia, pero sobre todo por su victoria. El soneto lleva el título de resiste y dice así. Resisten el temblor cual los valientes, que está en la grandeza de los muros, y siembra en el dolor jardines puros, entre rosas y escombros en los dientes. Resiste que del pecho nacen niños, con espadas sembradas en los ojos, renacen de las lágrimas, antojos que devuelven al pálpado los guiños. Resiste, que el dolor es la medalla, son puntadas al hombre desde el miedo. No hay rojo menos gris que una muleta, si al soldado amputado en la batalla le devuelven la risa en etiqueta, cuando aprieta el gatillo con el dedo. Muchas gracias, y que la paz siempre reine en nuestro mundo. Gracias. 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 Gracias.